Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Annalie y estoy súper contenta de contarles que estoy ya en Europa, muy entusiasmada de que se acercan los días para celebrar junto a ustedes su quinceavo aniversario. Así es, voy a estar en CBI Barcelona adorando junto a esta hermosa familia, nuestro Dios, celebrando un nuevo año, un tiempo de avanzar y a recordarte junto a mis canciones que no pares, sigue andando porque tu historia acaba de empezar. Nos vemos en CBI Barcelona este viernes 14 de octubre a las 7 de la noche. Dios te bendiga.